Una nueva fórmula de un medicamento para evitar la hemorragia postparto podría salvar miles de vidas en los países de bajos y medios ingresos, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud OMS presentado hoy, durante años, la Comunidad Médica buscó un medicamento que no fuera susceptible al calor, que se mantuviera estable y efectivo a altas temperaturas, y ahora tenemos un candidato, afirmó en teleconferencia Metin Gulmezoglu, coordinador de salud materna de la OMS. Los resultados del estudio no podrían ser mejores, tenemos la oportunidad de salvar decenas de miles de vidas en los países más pobres, agregó el experto. El nuevo medicamento se llama, Carbetocina Temperatura Estable, y está formulado de tal forma que puede soportar temperaturas de hasta 30 grados centígrados y 75% de humedad relativa sin estropearse durante 3 años, un aspecto clave para que pueda usarse en zonas deprimidas y sin acceso a un refrigerador. Para luchar contra la hemorragia postparto se ha usado tradicionalmente la oxitocina, pero este fármaco debe ser mantenido a una temperatura estable de entre 2 y 8 grados centígrados tanto cuando se transporta, como cuando se almacena, algo que es eminentemente imposible en muchos países en desarrollo, a altas temperaturas la oxitocina se degrada, no es que tenga efectos nocivos, sino que simplemente no es eficaz. Hemos visto lugares donde se inocula tres veces la dosis necesaria como método para equilibrar la falta de eficacia, explicó Gulmezoglu. Cada año fallecen aproximadamente 70.000 mujeres en el mundo a causa de la hemorragia postparto, y tras el deceso de la madre, se incrementa considerablemente el riesgo de que sus recién nacidos también mueran. Dados los resultados del estudio, la OMS cree que en septiembre estará en condiciones de recomendar el uso del carbetocina a temperatura estable como método para evitar la hemorragia postparto. Ambas moléculas, la oxitocina y el carbetocin, son muy parecidas por eso tienen efectos muy similares, solo que el nuevo fármaco no es susceptible a cambios de temperatura, la idea es recomendarlo como un método preventivo, no como un tratamiento, porque se ha demostrado que si se inocula el producto a la madre entre él los primeros minutos tras el parto, se reduce entre un 40 y un 50% las posibilidades de padecer una hemorragia, explicó Gulmezoglu. Actualmente, la OMS recomienda inocular con oxitocina a todas las mujeres tras el parto, algo que no cambiará con la inclusión del nuevo remedio. Además, el experto recordó que la oxitocina tiene otros usos muy importantes en el parto, como la inducción. El estudio se ha basado en un ensayo clínico con cerca de 30.000 mujeres, el mayor de este tipo jamás efectuado, y en el han participado féminas en 23 localizaciones de 10 países, Argentina, Egipto, India, Kenia, Nigeria, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y Uganda. Por ahora el carbetófina a temperatura estable solo tiene autorización para ser usado en ensayos clínicos, por lo que el nuevo paso tras los exitosos resultados es que se autorice y regule su uso cotidiano. El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con MSD for Moders, una iniciativa dedicada a buscar soluciones para reducir la mortalidad materna, y la farmacéutica ferrín. Una vez el medicamento esté regulado, las tres entidades estudiarán cómo implementarlo de forma masiva en países con altos índices de mortalidad materna, dado que el acuerdo que suscribieron antes de realizar el estudio incluía distribuirlo de forma asequible en 90 países de ingresos bajos. F en esta nota, hemorragia postparto riesgo de muerte.